El plagio que es precisamente del lado oscuro. Mirad si debemos conocer la verdad a fondo para no caer en ninguna de las tretas del diablo. Vamos a leer solo unas pocas citas del Enahuay para concluir. El ministerio médico donde nos dice Satanás puede controlar el cuerpo por medio de la mente. Dios no ha dado un solo rayo de luz o de aliento a nuestros médicos para que emprendan la obra de hacer que una mente controle por completo la mente de otra persona, de modo que alguien haga la voluntad de otro. Aprendamos las sendas y los propósitos de Dios. Que el enemigo no obtenga la más mínima ventaja sobre usted. No permita que él lo lleve a atreverse a controlar a otra mente hasta que ésta se convierta en una máquina en sus manos. Esta es la ciencia de la conducta satánica. Así obra él cuando enlaza a los hombres para vender el alma por el licor. Él toma posesión del cuerpo, la mente y el alma y ya no actúa más el hombre. Es Satanás quien lo hace. Y la crueldad de Satanás se expresa cuando el borracho levanta la mano para golpear a la esposa, a la que prometió amar y reverenciar mientras durara su vida. Las acciones del borracho son una expresión de la violencia de Satanás. Ahora, mi hermano, considero que usted está en un verdadero peligro. Le presento esto porque ahora sé que está en el gran peligro de ser seducido por Satanás. Estamos viviendo en un tiempo cuando toda clase de fanatismo buscará un lugar entre los creyentes y aún entre los incrédulos. Satanás vendrá hablando mentiras en forma hipócrita. Todo lo que pueda inventar para engañar a los hombres y a las mujeres será presentado ante ellos. En la misma proporción en que los hombres pierden su sentido de la necesidad de la religión vital, así se llenan con ideas comunes y terrenas, las cuales exaltan como conocimiento maravilloso. Ya veis, como conocimiento maravilloso. Los médicos que pierden su asidero en Cristo se llenan de ideas de su propia factura, las cuales consideran como alguna ciencia magnífica para introducir en la profesión médica como algo nuevo y extraordinario. Ya veis todo lo que habéis visto hace un momento, estas cosas, como están clavándose en las palabras de Elena Guaya. He sido despertada a la temprana hora de la medianoche para escribirle estas cosas. Ya veis que ella dice, he sido despertada. Porque a veces el ángel la despertaba para que se levantara y escribiera las cosas. Permítame decirle claramente que usted está en una condición mental incierta y que los esfuerzos que está haciendo para rescatarse usted mismo son en vano. Mirad que dice, para rescatarse usted mismo son en vano. Si os habéis fijado en el vídeo que hemos expuesto hace un rato, ha leído este señor en la primera frase algo de que la santificación es mi salvación o algo así. Que viene a querer decir que me salvo por mis obras. Mi santificación, el ser cada vez más santo me va a salvar. Lo que nos salva es la fe en Jesús. Las obras van a ser la consecuencia. La santificación es un proceso. Pero la santificación no nos salva exclusivamente. Quien nos salva es la gracia de Jesús que es gratuita y nosotros la debemos aceptar. Mirad hasta qué punto. Hay que ir con cuidado con frases que parecen muy bonitas, muy atrayentes, pero que en verdad son del terreno de Satanás. Ningún hombre puede servir a dos señores. Si trata de servir al mundo y al Señor al mismo tiempo, el resultado será que la política mundanal y los engaños mundanos se convertirán en elementos supremos en su vida. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios le llegará a ser antipática. Porque el corazón no está dispuesto a ser moldeado y labrado por el Espíritu Santo. La voluntad no se le ha dado a Dios. Por lo tanto, se manifiesta enemistad hacia Él. Los impulsos naturales del corazón, ministrando al hombre natural, se eligen para que tomen el control. Mi hermano, mientras usted acarice sus propias suposiciones, considerándolas como verdad, Dios no puede iluminarlo. Mirad si esto es importante. Las suposiciones sobre lo que nosotros creemos por encima de la verdad. Las personas también. Recordad que todo esto estaba también involucrado en el tema de la divinidad de tres personas. Por tanto, tengamos presente que también tiene una relación con querer creer lo que no es, porque nos empecinamos en que eso es así cuando el texto bíblico nos refiere a otra cosa. Y el espíritu de profecía también. Con su forma actual de carácter, usted es incapaz de comprender la mejor dirección a seguir al introducir principios para que descansen sobre una base sólida. Su más grande consideración es ¿se reconoce mi posición personal? ¿Se me considera como se debe a la hora de tomar decisiones? Sus ideas egoístas nunca deben convertirse en el poder regidor en ningún sanatorio. Usted debe mezclarse con otros hombres y mujeres de entendimiento. Nuestros médicos no deben contentarse con una conversión a medias. Necesitan colocar toda su confianza en Cristo. Entonces, los latidos saludables de un nuevo corazón cambiarán la atmósfera que rodea el alma. Asegúrese de que es aceptado por Cristo al tener la seguridad de confiar en los méritos de un Salvador crucificado y resucitado. La justicia de Él debe ser la suya. Él lo hizo todo en favor de usted y cuando lo recibe, usted está justificado ante la presencia de Dios. Cuando lo recibimos, estamos justificados ante la presencia de Dios. Y eso es lo que nos produce la salvación. Bien, vamos a dejarlo aquí. Hoy ha habido muchos percances, muchísimos. Ha habido veces que ha ido todo malo y nos hemos superado. Pero bien, al final hemos podido prácticamente darlo todo. Vamos a seguir aún con el tema de puertas dimensionales. Terminaremos esta lectura, entraremos en el mesmerismo y luego vamos a pasar a facetas de espiritismo que están siendo novedosas y que están cautivando a mucha gente que verdaderamente los están llevando por derroteros que son para temblar. Que Dios nos ayude a seguir en el camino recto y correcto para siempre. Amén. Amén.